El nacimiento de un hijo es un acontecimiento maravilloso, pero la mujer sufre una serie de cambios físicos, psicológicos y relacionales. El conocido puerperio o cuarto trimestre, porque los recién nacidos siguen siendo dependientes, como si el embarazo continuara fuera del útero a diferencia de otros mamíferos, es el gran olvidado y debería la mujer ser acompañada y cuidada con el mismo interés que lo ha sido durante el proceso del embarazo. En Olimpia cuidamos de tu cuarto trimestre de forma integral. Por ejemplo, el suelo pélvico, ese área anatómica que no tenemos conciencia corporal de ella, sujeta el útero, la vejiga y el aparato digestivo y en mayor o menor medida va a ser debilitado o dañado, independientemente de la vía del parto, sea vaginal o cesárea. Hay que rehabilitarlo, hay que tonificarlo para invertir en un futuro bienestar urinario y genital. Otras áreas de la salud importantes, el descanso, la nutrición, el ejercicio físico y la sexualidad. Todas ellas han de ser igualmente cuidadas para que la mujer tenga un buen recuerdo de este momento y invirtamos en salud futura. ¡Gracias!